La historia, en fin, es aquel. Resulta que yo estaba hablando con un director cuyo nombre no voy a decir, no voy a ser el que no quiera que se sepa, para hacer algo juntos. Nos habíamos conocido, nos habíamos caído bien, habíamos intentado arrancar un proyecto que no salió, y entonces dijimos, bueno, pues vamos a buscar algo que hacer, y por qué no, adoptamos una novela. Entonces, yo no recuerdo si fui yo el quien le sugirió la novela y él no la había leído, o si se la sugerí y él ya la había leído, no me acuerdo, la cuestión es que yo sí que tenía claro desde hace tiempo que desde La Sombra, la novela de Juan José Millar, me gustaba mucho, y que me gustaría intentar adaptarla y convertirla en una peli. Cara, en realidad, bien pensado, es una ingenuidad tremenda pensar que yo iba a ser capaz de levantar un proyecto así, pero bueno, la cuestión es que este director, pues sea un director relativamente bien situado, que pensamos que con él, pues a lo mejor sí que se podía conseguir sacar adelante el proyecto. Entonces, yo llamé a la agencia de Millas y les pregunté por los derechos, porque nosotros teníamos la intención de comprarlos, para luego, una vez tuviéramos un guión, moverlo y conseguir un productor. Entonces, en la agencia de Millas me dijeron, mira, es que ya hemos vendido los derechos. Hostia, momento de bajón, porque claro, ya habíamos, hablando del libro ya un mes, nos habíamos hecho ahí nuestras ideas de por dónde lo queríamos llevar, y entonces, como un par de días después, recuerdo que estaba yo en el descanso de una clase en el Instituto del Cine, suena el teléfono y es el productor Gerardo Herrero, de Tornasol, me dice, oye, que me han dicho que estás interesado desde la sombra, pues que los derechos los tengo yo. Digo, hostias, vaya casualidad, porque Gerardo es un productor con el que yo he currado varias veces, y de hecho, yo ya había trabajado con él en una adaptación de Millas, que no llegó a poder financiarse hace unos años, de un libro que se llama Laura y Julio. Él había quedado contento con el guión, pero bueno, Mundo Millas era una película muy rara, la gente leía el guión y no la acababa de pillar, bueno, esas cosas que pasan cuando intentas adaptar algo de Millas, ¿no? Entonces me dice Gerardo, mira, no solo tengo los derechos del libro, sino que tengo un director, pero quería que este director trabajara con un guionista, ¿te interesaría ser tú ese guionista? Yo, por supuesto, le dije que sí, me dijo quién era el director, que era Félix Vizcarret, y yo lo primero que hice la noche anterior de la reunión en la que tenía que conocer a Félix fue a verme su primera película, Bajo las estrellas, y para alivio mío me gustó mucho. Digo alivio porque, a ver, imagínate la situación, o sea, mañana vas a conocer al director, imagínate que ves su peli y la odias, que cara pones, ¿no? O sea, a mí a mí se me da muy mal mentir y hacer que me guste algo cuando no me ha gustado, entonces, afortunadamente, me gustó sinceramente, la disfruté y ya fui a la reunión muy predispuesto, entonces conocí a Félix en el despacho de Gerardo, empezamos a hablar muy por encima de cómo veíamos la adaptación y, para sorpresa mía, estábamos muy de acuerdo en todo, además, un poco raro, porque tampoco suele pasar muy rápidamente, o sea, en 5 o 10 minutos, allí en el despacho de Gerardo, era como, esto sí, esto no, y esto para aquí y esto para allá, y era como, hostia, esto no suele ocurrir. Entonces, claro, Gerardo vio, que no sabíamos entendido, y a partir de ese momento decidió que, vale, venga, vais a trabajar juntos y vais a escribir el guión de la película. Claro, yo quería adaptar el libro, o sea, hay muchos libros, ¿por qué de todos los libros decides que lo que quieres es adaptar este, no? Bueno, pues yo lo decido porque es una historia que, como todas las historias que te importan, lo que pasa es que esto va a quedar fatal, pero creo que, en cierta manera, habla de mí, o por lo menos de un aspecto de mi personalidad, o sea, yo, para bien o para mal, me siento muy identificado con Damián, con el protagonista de la novela y luego protagonista de la película. Entonces, yo sentía una conexión muy grande con la historia, la entendía perfectamente, conectaba con ella, y por eso tenía ese interés, que había perdurado, además, desde que la leí en su momento, a lo largo de los años, en poder llegar a adaptarla, ¿no? De hecho, viendo la película, mi pareja, que no había leído la novela, pensaba que algunas frases no eran de millas, sino que eran mías, porque Damián dice muchas cosas que yo he dicho. Incluso hay un momento en el que él cuenta, ¿no?, que tiene un deseo, un sueño, que es irse a una nave espacial a Marte para alejarse de la humanidad. Bueno, ese es un sueño recurrente que yo tengo desde hace muchos años, muchas veces, para conciliar el sueño, la imagen que me viene a la cabeza y que me ayuda a relajarme, es que estoy en una nave espacial solo, a veces hay una sala de cine, pero básicamente estoy solo y tan tranquilo mientras miro por una ventana que hay en la parte de atrás y la Tierra cada vez se va haciendo más chiquitita y está más lejos, ¿no? Entonces, Félix se ríe mucho de mí cuando le digo estas cosas y en los coloquios que hemos hecho de la película durante las dos últimas semanas, después del estreno, claro, dices que tú eres muy Damián, digo, hombre, pues sí, que le vamos a hacer, no creo que llegue a hacer las cosas que hace Damián en la película, pero sí que me siento muy identificado con su forma de pensar, como de hecho, en general, me he sentido siempre muy identificado con los personajes de Millás, o sea, Millás es mi escritor preferido español, con diferencia, creo que he leído prácticamente todo lo que ha escrito y sobre todo le llevo leyendo desde hace muchísimos años. Entonces, claro, evidentemente es un encargo porque es el productor quien tiene los derechos y quien me contrata a mí y quien contrata al director, pero es un encargo buscado, era algo que yo quería hacer desde hace muchísimo tiempo y es un poco casi como de Millás, ¿no? Porque en el fondo yo llego ahí por puro azar, o sea, si yo no llego a conocer a ese director que quería también adaptar la novela, si no llamo a la agencia, si los de la agencia no se lo cuentan a Gerardo, porque además los de la agencia a mí me dijeron, hablaremos con el productor para comentarles tu interés en el proyecto y yo pensé, esto es lo típico que te dicen para quedar bien y jamás le van a decir nada de nada al productor de oye, que me ha llamado un guionista, ¿qué tal? O sea, que lo hicieran, a mí me parece, la hostia, o sea, que se tomaran la molestia de coger el teléfono y decir, oye, mira, Gerardo, cállame a un guionista que se llama David Muñoz, ¿qué tal? Y luego la casualidad de que con todos los productores que hay en España, quien tenía los derechos de esa novela fuera un productor que me conocía y con el que yo había trabajado y siempre me había entendido bastante bien, ¿no? O sea, el otro día lo hablaba con un amigo, ¿no? Casi todos los proyectos de los que uno acaba estando más orgulloso son en realidad fruto del azar, ¿no? Te pasas la vida planificando, intentando ser estratégico, bueno, yo soy estratégico mal, o sea, se me da siempre como el culo, pero lo intento, ¿no? Y las cosas no salen y de pronto acaba saliendo algo de una forma totalmente azarosa y encima sale bien, con lo cual, bueno, yo qué sé, a veces tendríamos que planificar menos porque eso también nos ayudaría a sufrir un poco menos, ¿no? Yo soy una buena persona. De hecho, ser una buena persona me ha alejado del mundo. Usted, por supuesto, no tenía ni idea de lo que esperaba aquel día al llegar al trabajo, ¿verdad? Pues si lo puede colocar ahí, contra el otro armario. Pues tú delante de ese. ¿Usted pensó, Damián, que podía quedarse en la casa así, sin más? En ese momento me interesó lo que escuché sobre esa familia, sobre esa pareja. Venga, María. ¿Sobre la pareja o sobre ella? Bueno, ¿por qué nos llama más la atención una persona en concreto que otra? Pues no lo sé. ¿Tú has venido ya a casa? No, ¿por qué? Porque pensé que habíamos dejado los platos sin lavar y están limpios ahora. ¿Has sido tú? Pensé que lo que hacía, lo hacía por algo. Nada era casual. ¿Y si me lo pillan mis padres, qué les digo? ¿Tienes miedo? No. No me mientas. Para Raúl, ¿de verdad, vale? ¿Alguna vez te has imaginado qué pasaría si se muere tu mujer? Tú sí que estás mal de la cabeza, Paulita. Ya no sé qué es verdad y qué son imaginaciones mías. ¿En qué piensa, Damián? Esto está sucediendo. Nosotros, desde el principio, sabíamos que la historia es que es totalmente inverosímil. O sea, la historia no la puedes juzgar en términos de verosimilitud. Porque, a ver, eso lo podemos contar porque es el inicio de la película. O sea, Damián se mete en un armario y se lo llevan dentro del armario y le acaban instalando junto al armario en el dormitorio de una familia. Y eso ocurre y lo tienes que aceptar. Si aceptas eso, que esto es una cosa que tuvimos clara desde el principio, había que aceptar eso para creerte todo lo que ocurre en el resto de la película. Si no te crees eso, yo supongo que entonces la peli la ves con distancia, no entras. Pero si lo aceptas, yo creo que ya estás en lo que te estamos contando y todo lo que ocurra a partir de ese momento no es que te resulte verosímil, porque no lo es ni pretende serlo, pero sí que encaja dentro de las reglas que ha marcado ese primer bloque de la película. Nosotros desde el principio la empatía es absoluta. O sea, nosotros desde la escritura y Félix desde la dirección y en el trabajo con Paco León, estamos con el personaje, con sus deseos, pero eso no quiere decir que nos parezca necesariamente bien lo que hace, que no es lo mismo empatizar que aprobar sus acciones desde un punto de vista moral, que esto a veces es una cosa con la que la gente se confunde mucho. Yo siempre he tenido especial fijación con este tipo de personajes que pretendiendo ser buenos o creyéndose buenos, incluso a veces heroicos, acaban haciendo cosas que son muy cuestionables, pero lo acaban haciendo en un contexto narrativo en el que el narrador no le dice al espectador claramente cómo tiene que sentirse respecto a eso que está pasando. O sea, yo tengo mi valoración de lo que hace Damián. O sea, yo creo que Damián se equivoca y que lo que intenta hacer al final solo va a tener consecuencias absolutamente desastrosas. Pero es curioso en los coloquios después de la película que había gente que lo justificaba. Decía, claro, claro, lo que ha hecho está muy bien, porque el otro se lo merece. Y yo pensaba, hombre, es un poco radical, ¿sabes? Ese plantearte que lo que ha hecho Damián está bien desde un punto de vista moral. Mi punto de vista, ya te digo, que es el mío y no tiene por qué ser el espectador, es que no está justificado. Pero a mí lo que me interesa es eso. Y es lo que siempre me ha interesado. De hecho, es una cosa que siempre, o siempre no, pero sí la mayor parte de las veces, cuando escribo cómics, que es el medio en el que trabajo con más libertad, es un poco lo que he intentado explorar. Yo no me doy cuenta cuando estoy inventando la historia, pero cuando la acabo, sobre todo cuando se publica y vuelvo a leerla, es cuando entiendo lo que he vuelto a hacer. Yo creo que hay varios cómics que he escrito, como Sordo, como Quince, como Infectado, que básicamente son las historias de gente que se cree buena o que quiere hacer el bien, que acaba haciendo cosas cuanto menos bastante cuestionables. A mí no me interesan mucho las historias de malos, que desde el principio ya sabemos que son malos y que disfrutan incluso haciendo el mal. Me podría a lo mejor interesar en un contexto de comedia, pero no en un drama. Y tampoco me interesan las historias de gente absolutamente buena, sin una mácula heroica. O sea, me interesa precisamente por lo que vienen a ser las personas. O sea, yo creo que todos, o sea, nadie se levanta por la mañana y piensa, vaya hijo de puta que estoy hecho, sino que tú piensas, hostia, soy una persona más o menos normal, por normal entendemos más o menos buena, más o menos correcta desde el punto de vista moral, pero a veces la vida se tuerce y la vida te lleva a tomar decisiones y a hacer cosas de las que no te sientes orgulloso. Obviamente no vas a acabar haciendo cosas como las que hace Damián, pero a lo mejor sí que haces otras cosas mucho más pequeñas que tampoco te resultan fáciles y que sí que pueden preocuparte, torturarte y atormentarte. Entonces, bueno, esa siempre ha sido una preocupación. Pero ahora te digo, trabajar desde la empatía, pero a la vez no decirle al espectador cómo se tiene que sentir respecto a lo que hace Damián. Había una cosa que me contó Félix el otro día, Vizcarrete, co-guionista y director de la peli, que decía, claro, ahí fue importante el casting de Paco León, porque Paco León cae bien. Entonces, había momentos, me contaba Félix, que en rodaje él estaba un poco preocupado, decía, pero la gente puede... Claro, es una línea fina la que separa la aceptación de lo que hace el personaje del posible rechazo. Y nosotros queríamos que la gente estuviera con él hasta el final. Y al final ya te confrontarás con eso que ha hecho y ya pensarás, ¿esto está bien o está mal? ¿O ha estado regular? ¿O no sé lo que pienso? Entonces, a veces Félix le preocupaba eso y Paco León parece que le dijo, no te preocupes, Félix, yo soy Paco León, la gente está conmigo. Y eso es verdad, yo viendo la peli, además la había visto en montaje, que ya sabéis que a veces vas a la sala de montaje y acabas viendo la peli ahí en un monitor enano y no es lo mismo. Entonces, cuando por fin la vi en el estreno, en una pantalla grande, digo, hostia, es verdad que él tiene algo en sus pequeños gestos, en la mirada, que primero provoca a veces la risa con muy poco y luego lo que siempre produce casi siempre es empatía. Como ese momento de fregar los platos que no voy a aplicar. Que si lo piensas, dices, pero ¿qué está haciendo este puto loco? ¿Qué está haciendo? Y sin embargo, en ese momento, la gente, yo cuando la vi en el cine con público, se ríe mucho y está absolutamente con él y no hace una valoración moral de esa acción que está llevando a cabo el personaje, sino que en ese momento están con él. Y eso yo creo que tiene mucho que ver con el actor. Y esto es una cosa que, como siempre que se rueda algo que he escrito, siempre lo pienso e incluso me atormenta. Qué frágiles son los guiones. A los guionistas nos gustaría pensar que el guión es la película. Que si hemos escrito un buen guión, pues probablemente tendremos una buena película. Y eso no funciona así ni para atrás. O sea, evidentemente, está el trabajo del director, pero sobre todo en este caso, está el trabajo del director con los actores y de los propios actores. Porque había muchas decisiones que podían haber tomado los dos personajes principales, tanto el que interpretaba Paco León como el de Leonard Wadling, que podían haber convertido la película en una farsa. Cuando lo realmente difícil era, vamos a contar esto que es muy loco, que es muy inverosímil y lo vamos a contar totalmente en serio. Y desde la emoción. Claro, ahí o tienes la complicidad de director y de actores o está muerto y la película podía haber sido un horror exactamente con el mismo guión. Que yo creo que eso es lo que más es peluda. Pensar que con el mismo guión puedes tener una película que salga bien o una película que salga horrorosamente mal. Estas cosas yo creo que a los guionistas no nos gusta pensarlas, pero es que es así. Yo creo que el guión, la primera versión, la que se movió para financiar la película, la escribimos muy rápido. Yo no creo que tardaron más de tres, cuatro meses porque, ya te digo, nos reunimos, vimos muy clara la estructura, vimos lo que queríamos conservar del libro, lo que se podía o no conservar y lo que queríamos añadir. Y yo rápidamente lo que hice fue un desglose del libro, que es lo que se suele hacer cuando adaptas una novela, lo dividí en escenas para ver lo que había. Se lo mandó a Félix, nos reunimos, él me mandó notas, a partir de ahí hice una primera escaleta, una primera versión, así a lo bruto, muy rápido, en el que ya más o menos estaba la peli. Eso nos permitió detectar dónde teníamos agujeros que no podíamos rellenar con el material de la novela, pero sobre todo en la parte central. La parte central de la novela es muy interna, o sea, tienes muchísimas páginas que el personaje de Leonard Walden está mandándole mensajes por e-mail a... No, participaba en un foro y se intercambiaban mensajes ella y el personaje de Paco León. Y claro, eso en la novela te lo tragas sin ningún problema, estás en la cabeza de los personajes, estás en su experiencia y es una cosa que no resulta aburrida ni sosa, sino que es bastante rica, pero claro, estás totalmente llevado por la perfección que tiene Damián de lo que está ocurriendo. Pero imagínate eso en la película, verás, y es aburridísimo. Entonces, claro, toda esa parte central la sustituimos por otras cosas que no están en el libro. Hay un personaje, el novio de la hija del personaje de Leonard Walden, que no está en la novela. Eso no lo hemos inventado nosotros porque necesitamos que hubiera, que Damián pudiera hacer cosas que avanzaran la trama y sobre todo también queríamos añadir un punto de inflexión que permitiera anticipar lo que va a ocurrir al final de la película. O sea, necesitamos entender que aunque Damián dice que es una buena persona y probablemente desde su punto de vista sea sincero y lo sea, también en él anida una cierta oscuridad. Esa oscuridad no podía aparecer de sopetón en el tercer acto, sino que teníamos que adelantar, que anticipar que estaba ahí en el segundo. Luego, siempre nos cuesta mucho a Félix y a mí saber qué es lo que metí yo, qué es lo que metió él y qué es lo que estaba ya en la novela. Se me pasa el tiempo y yo creo que eso en realidad es un triunfo, o sea, porque algo que nos preocupaba mucho era sabemos que tenemos que meter cosas nuevas, sabemos que no podemos coger tal y como está la novela y convertirla en un guión de cine porque nunca va a funcionar, porque la literatura es otra cosa, pero sí que nos preocupaba que todo lo que incorporamos sonara millas. O sea, que formara parte del mismo universo narrativo que tuviera un tono muy similar para que si no has leído la novela no hubiera momentos en los que dijeras vaya, esta es la ñapa que han metido el guionista y el director para poder adaptar la novela y yo creo que lo conseguimos. Sí que nos preocupaba mucho lo que pudiera pensar Millás. Nosotros tuvimos una comida con él en la que en realidad hablamos del libro y de su adaptación en diez minutos le contamos un poco lo que queríamos hacer y nos dijo parece estupendo y a partir de ella pasamos a hablar de otras cosas. Fue una comida muy tranquila. Luego cuando terminamos la primera versión Gerardo se lo envió a Millás fue la primera persona que yo creo que lo leyó nos llamó y nos dijo oye, que Juanjo que le ha encantado y a partir de ahí ya respiramos. porque evidentemente una adaptación es otra cosa a veces ocurre que te ves obligado a cambiar cosas que disgustan al autor de la novela pero en este caso de verdad que nosotros si este proyecto existe o más que si existe si lo hemos hecho nosotros es porque tanto como a Félix como a mí nos gustaban mucho las novelas de Millás y lo que queríamos era de alguna manera rendirle homenaje o sea no queríamos llevarnos a Millás a otro terreno que no fuera el suyo luego también él yo creo que entendió perfectamente porque habíamos cambiado las cosas que habíamos cambiado y apreció mucho que esos cambios estuvieran un tono millasiano por llamarlo de alguna manera porque es verdad que la película es curioso yo creo que si la ves y tienes la novela más lejana en el recuerdo parece una adaptación muy fiel pero si cogieras la novela y la compararas con la película te das cuenta hasta que punto hemos cambiado cosas pero ya te digo el proceso de escritura fue que esto suena a la típica mentirjilla que cuentan los guionistas en los making of yo lo sé y además lo he criticado siempre mucho ¿qué tal fue? fue todo estupendo el director maravilloso pero bueno para una vez en la vida ¿qué me pasa? pues lo cuento así o sea de verdad no hubo grandes diferencias a nivel creativo bueno hubo una una que además al final le he tenido que dar la razón a Félix ¿sabéis cómo va esto de coscribir? pues tú envías una versión el director te la devuelve con cambios tú le mandas notas y entonces en una de las versiones de pronto me encuentro con el primer acto en la escena de la llegada de Damian a su trabajo está escuchando la canción de los golpes bajos que al final ha dado título a la película el no mires a los ojos de la gente entonces en ese momento a mí casi me da un ictus porque yo era un heavy ochentero y de pronto veía que mi guión tenía una puta canción de los golpes bajos el grupo de la movida digo Dios mío todavía si fueran leño o algo pero golpes bajos entonces feliz no porque de verdad que encaja muy bien con lo que queremos contar y yo de esto que dije bueno vale porque nos estamos llevando muy bien no voy a discutir más y luego feliz lo incorporó en más lugares de la película que crea un eco bastante interesante a nivel conceptual y temático y luego llegó el momento más duro para mí el momento ese va a ser el título de la película que durante mucho tiempo se llamó Desde la sombra yo ahí me resistí todo lo que pude a ese cambio y estaba equivocado porque además luego me lo demostraron hay 80.000 películas que se llaman Desde la sombra la sombra la sombra no sé qué y series de televisión y de pronto no mires a los ojos aparte de que resonaba temáticamente no era un título parecido a ninguna otra película que hubiéramos visto entonces ahí reconozco que Félix tenía razón pero también que pasa en los procesos creativos y mira que yo soy cabezón pero es verdad que a veces dices hostia pues a lo mejor estoy equivocado y esto funciona y de hecho ya cuando vi el primer montaje dije Félix tiene razón y esto funciona muy bien así o sea cuando metió la cinta el momento en que la pareja del personaje de Leonor Walden lo está escuchando en el baño entonces vale acepto el cambio y reconozco que ha sido para mejor pero realmente ese es el único momento en el que pudimos haber discutido y sin embargo esa discusión no llegó a ocurrir luego pues hubo muchas cosas que probamos que descartamos yo creo que a lo que le dimos más vueltas fue a la aparición del armario en qué momento aparece ese armario en el plató que el que haya visto la película lo entenderá que aporta una información fundamental para comprender lo que tiene en la cabeza el personaje de Lucía el personaje que interpreta a Leonor Walden pero vaya eso son cosas como escribir cualquier guión o sea realmente al final una vez teníamos muy claro cómo queríamos contar la historia qué es lo que queríamos incorporar que era nuevo y que no estaba en la novela yo creo que lo trabajosísimo fue construir el puzzle de cuándo damos la información de qué manera la damos y qué peso tiene sobre todo lo que ocurre a continuación o sea yo creo que cambiamos mil veces cuándo se sabe lo del hermano cuándo se sabe lo del armario en qué momento vamos a entender lo que le pasa a este tipo en qué momento vamos a entender lo que realmente está pasando en la película esa es una de las diferencias más grandes que hay con la novela porque yo creo que la novela lo sabes desde el minuto uno y aquí nos pareció un juego interesante retrasarlo que realmente el espectador esté pensando que una de las cosas que están ocurriendo en la película es real cuando en realidad no lo es pero bueno eso es lo normal de escribir cualquier guión ese encaje de bolillos ese movimiento continuo de las piezas del puzzle narrativo que a veces te vuelve muy loco es muy trabajoso pero que también es muy disfrutable porque yo la sensación que tuve escribiendo con Félix fue en general de disfrute esta sensación de además como teníamos libertad absoluta la libertad que nos había dado el productor que es una cosa muy inusual aparte Gerardo nos dijo mira yo la escaleta la he mirado pero yo lo que quiero es leer el guión venga ponernos con el guión y ya hablamos pues venga escribimos el guión entonces es verdad ya te digo que es trabajoso pero trabajar forma parte del oficio guionista yo creo que eso no es el problema yo creo que lo que nos consume y amarga a veces a los guionistas es eso cuando estás escribiendo algo y cada una de las personas que tiene que decidir si eso va a ir a alguna parte o no quiere una cosa distinta o lo peor cuando no sabes ni siquiera lo que quieren eso es lo que resulta dificultoso y te quema y te dan ganas de sacarte unas oposiciones a correos pero cuando no es así ya te digo es muy trabajoso lleva mucho tiempo pero es muy disfrutable en ese momento que eres el dios de la historia puedes hacer lo que quieras con ello y lo único bueno pues que hay que encontrar la manera más idónea de distribuir las piezas para que aquello funcione tú ten en cuenta que yo estoy obsesionado con las series de Dennis Potter como Penis from Heaven The Singing Detective mi película preferida es All That Jazz que cualquiera que haya visto All That Jazz ya sabe como es su tercer acto entonces yo digo por dios voy a tener la oportunidad de escribir una película de una manera que nunca me han dejado aunque sí que lo he intentado en la que buena parte de lo que está pasando no ocurre en un plano que podamos calificar exactamente de real luego desde el punto de vista ya aparte de las cuestiones estéticas y las preferencias narrativas de cada uno sí que cumple una función o sea porque evidentemente por un lado Damián necesita sentirse protagonista de una historia y una historia y una historia solo es una historia cuando alguien la está narrando él tiene una cosa que ya te digo que a mí le hace enlazar con personajes de películas que me gustan mucho como Travis Bickel en Taxi Driver por ejemplo él se cree tiene un poco complejo de héroe en cierta manera de héroe salvador o sea él quiere ser protagonista de una gran historia es una persona que ha llevado una vida absolutamente gris y mediocre y de pronto surge en tener la posibilidad de tener un comportamiento que se acerca a lo heroico pasa de ser pasivo activo pasa de ser espectador a determinante a la hora de decidir qué va a pasar en la vida de esa familia con la que está conviviendo sin que ellos lo sepan entonces a mí eso es una cosa que también me tiraba mucho y luego al ser un personaje que está solo el recurso de la entrevista nos permitirá que hablara con alguien sin tener que meter imagínate que aburrido una voz en octo la película con él rumiando entonces claro además dice mucho de él que es una persona que vive en este momento y cuando quiere contarse a sí mismo se imagina en un plato de televisión en un plato de televisión de un programa así amarillista de pseudo famoseo entonces eso también nos pareció interesante y que decía muchas cosas del personaje sin necesidad de explicitarlas sin necesidad de contarlas de forma muy clara de verbalizarlas con Félix otra cosa inusual a la que yo no estoy acostumbrado es que es muy respetuoso o sea él siempre me decía mira yo esto lo quiero meter pero solo lo voy a meter si tú lo ves claro si no lo hablamos lo discutimos y si hay que quitarlo se quita o sea a mí eso tampoco me había pasado nunca porque además siempre es normal que el director diga oye que luego tengo yo que llegar y rodar y defender este material mi opinión es la que cuenta y bueno tú dime cosas y ya haré yo lo que me dé la gana pero como realmente de forma natural nos entendimos muy bien desde el principio pues no se produjeron ese tipo de tensiones que a lo mejor sí se producen habitualmente en otros procesos de escritura en el que tú como guionista te acabas sintiendo como una especie de escriba del director donde no es tanto lo que tú quieras hacer sino ejecutar bien lo que te están pidiendo pero yo nunca he sentido eso evidentemente Félix cedió en cosas yo cedí en cosas pero también es porque muchas veces tampoco tienes claro si eso que te están proponiendo está bien o mal de hecho yo creo que Félix tiene mucho mucho instinto como narrador y es muy buen director y había cosas que él me defendía porque luego cuando las ves rodadas dices efectivamente tenía razón él las estaba visualizando de una manera en la que yo no era todavía capaz de verlo y tiene sentido y funciona pero vamos ya te digo que yo me he sentido la mitad de un equipo creativo o sea he sentido que realmente estaba escribiendo no la película de otro sino que estaba escribiendo una película que también era mía entonces bueno yo que soy así de esto me lo dice mi pareja yo que soy de ver el vaso medio vacío estoy intentando obligarme a disfrutarlo un poco porque a lo mejor es una experiencia que no se vuelva a repetir o sea como no es tan común lo mismo no vuelve a pasar o sea que realmente me he sentido parte del proceso y he sentido hasta el último momento que la película era también mía aunque evidentemente al final de quien es más es del director porque lo lógico es que la rueda y quien toma todas las decisiones importantes con los actores de la escena de montaje pero no he tenido esa sensación que sí he tenido otras veces de que he coescrito una película con alguien que va a hacer lo que le dé la gana sin contar con mi opinión en absoluto y ir al cine a verla y sentir que bueno que sí hay dos o tres cosillas mías pero es otra cosa aquí sí viendo la película he tenido la sensación de bueno sigue siendo la película que yo quería escribir y de hecho es mucho mejor como yo soy así cenizo y pesimista supera todas mis expectativas vamos o sea yo viéndola en el cine había momentos que digo hostias esto funciona y tiene sentido o sea bueno tú que lo has visto las entradas y salidas del armario el cameo que no es un cameo o sea hay decisiones muy locas que sobre el papel pues decís vale de puta madre me encanta pero luego pues hay que rodarlo y hay que verlo y al ver que funciona yo claro lo que pasa es que estoy programado genéticamente para no disfrutar de las cosas entonces yo estaba en el cine básicamente pensaba otro rato por dios por dios que siga funcionando hasta el final porque había visto dos montajes pero todavía no lo había visto ni sonorizada ni con música ni etalonada y todavía no había visto el montaje definitivo entonces en vez de estar disfrutando de la peli yo estaba ahí en un sufrimiento hasta el último plano ya cuando salen los créditos y digo está bien me gusta y mi pareja ahí ¿te ha gustado? digo sí, sí hostia qué alivio entonces porque aparte bueno esas cosas pasan el cine las historias son objetos delicados a veces te dicen no he cambiado nada más dos minutos en el montaje pero dos minutos pueden arruinar una historia hacerla incomprensible entonces es una pena porque lo que me gustaría es volver atrás en el tiempo volver a ir al estreno y disfrutarla y estar aquí sentado diciendo está guay en vez de vivir con esta tensión brutal hasta el último minuto cuando ya dices vale está bien funciona no 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 ¡Gracias!